Bueno, pues aquí nos ven. Venimos un rato a distraernos y a caminar con esta naturaleza y esta calma tan bonita que nos hace sentirnos bien tranquilos. Y con una vista tan hermosa, con el volcán de la Malintzi. Pero también venimos a traer un poco de mazorca para preparar algo bien sabroso. Vamos a preparar un rico consomé. Vamos a poner dos jarras de agua. Bueno, vamos a ponerle sus ingredientes. Le ponemos tres hojitas de laurel, una cucharada de cominos, una cucharada de orégano, le ponemos una cebolla, media cucharada de tomillo, un diente de ajo, pero aquí dependiendo como quieras que esté condimentado, tú consomé. Y ahora ponemos ya la muñeca para que hierva con los ingredientes nuestra agua. Ya le ponemos la carne, para que ya quede bien. Yo pongo nomás un kilo y medio de carne. Le ponemos la sal. Pues para que quede muy sabroso y el toque que yo le pongo, se le pone una cucharada de nuez noscada, para que quede delicioso. Se remoja el garbanzo un día antes, se remoja nada más con agua ya para ponerlo con la carne, porque luego está muy duro y no se ablanda. Bueno, ahora lo dejamos que hierva muy bien hasta que quede blandita la carne. Lo vamos a tapar y ya está listo. Le ponemos medio manojito de cilantro para que le dé olor. Bueno, miren, se me olvidó decirles, pero le voy a poner dos guajillos. Vamos a tostarlos aquí en el fuego poquito. Para que tenga sabor. Le ponemos otro poco de cilantro para que le dé bien el sabor. Y le ponemos unos trozos de chile, así, para que tenga un poquito de color. Llevamos cuatro horas hirviendo. Bueno, pues como tarda mucho hirviendo, le puse dos jarras, pero como tardó el toro, le tuve que volver a poner otras dos jarras para que quedara bien, porque había consumido mucha agua. Bueno, miren, como pueden ver, miren, ya está listo, ya está listo nuestro consome. Vamos a probarlo, si está bueno. Está bueno de sal, está bueno de todo. Vamos a empezar a sacar la carne para luego despedazarla. Bueno, pues ahora vamos a servirnos. Ya está listo nuestra comida. Vamos a disfrutar nuestro rico consome. Ay, qué delicioso, se ve bien calientito. Bueno, pues miren, vamos a hacer nuestro rico taco. Ay, qué sabroso con este rico consome. Y ahorita que estamos aquí con mis hijos, con mi hija, que todos no están aquí en la casa, vamos a disfrutar algo delicioso. Vamos a poner nuestra rica salsa de chile de árbol para que esté bien picocito, bien sabrosito. Bueno, miren, vamos a ponerle poquita salsita, nada más para que esté picocito nuestro consome, bien rico. Con nuestra rica tortilla recién hecha, vamos a probarlo. Ay, bien picoso, bien picocito. A su salud de todos los que me ven. Ay, qué sabroso, muy sabroso, muy sabroso. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hagan y que lo disfruten y que lo compartan con sus familias, como ahorita lo vamos a compartir con toda mi familia que ahora me visitan. Y por favor, no se te olvide de darle un súper me gusta. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a mi canal. Si quieres saber cómo preparar el chile, la salsa de chile de árbol, déjamelo en los comentarios para que yo pueda yo subir un video para que lo veas cómo preparo yo. Y adiós, que les vaya muy bonito y síganse cuidando porque es muy importante.